¡En la mejor FM! ¡Aquí no más! ¡Ramses Vidente! ¡Ándale! Recordemos que apenas se iba a alguien en una entrevista y no sabía quién era el grupo que ya estaba en ocasiones cover y que en sus videos en vivo estaban tomando, si te acuerdas. Pues yo veo a grupo firme. ¡En lunes! ¡En lunes poco nos decimos grandes! ¡Ay, de ignorantes! Porque si vas a hablar de una ruta, te vas a hacer peor de no saber de quién se trata. ¡Y no sabés la producción también! Pues sí, yo lo que yo veo muy marcado aquí, es que me sale que ellos van a estar haciendo colaboraciones con gente muy importante, grupo firme, y que le va a estar yendo... Las fusiones musicales, sin duda alguna, son lo de hoy. Y así, como se han visto cambios favorables en la música, también se ha logrado ver cómo surgen amistades y buenas relaciones entre los cantantes de diversos géneros. Hemos visto que la música urbana no está peleada con el regional mexicano, y los cantantes de este género tampoco. Pues recientemente, el reggaetonero J Balvin reveló su gusto por grupo firme, pese a que no sabía cómo se llamaba el grupo, pues comentó que le agradaba su onda de reuniones entre amigos, música y algunos tragos. Hay otra banda que me encantó, que ellos siempre hacen videos como tomando ahí, y son puros covers, pero ellos se sientan ahí a tomar y todos los videos son ellos tomando. O sea, ese es el video. El video son ellos tomando cerveza y tequila y cantan ahí como en la casa, todo el mundo comiendo. Aunque entre artistas es muy debatido el quién le pide a quién una colaboración, y pese a que Maluma es un artista con mayor alcance internacional, el joven colombiano no tuvo ningún impedimento en expresarles que quiere hacer una colaboración junto a la agrupación tijuanense. Se espera que Grupo Firme tome cartas para realizar estos proyectos prometedores, pues recordemos que después de las diferencias que tuvo por unas declaraciones de Jorge Medina, Edwin, había anunciado tiempo atrás que ya no colaborarían con nadie más. ¿Y a ti te gustaría ver una colaboración entre Grupo Firme y Maluma? Para la mejor FM, Nayeli López.